bueno lolo estás listo no estás listo para esta nueva aventura que te iniciamos el día de hoy pero es una nueva aventura y no vamos a hacer lo mismo que la otra vez o sea es una nueva experiencia yo tengo 33 experiencias ese güey yo tengo 3 no ese güey me acaba de saltar una madre aquí de agua ahí está ya ya lo apague pero qué más me falta a ver man pechera a ver entonces vamos a ir a la mina otra vez mamadas mamadas pendejas vas a encantar y dónde estás preguntó el sabio a poco subiste ni te vi bueno como yo tengo tres niveles pues para qué voy no mejor pico o hierro y algo y no sé si tengas carbón o no sé si acá tengamos bueno aquí estoy viendo pero la lo what the fuck adelante ay güey creo que bien es para uno no sé que vi a no era un enderman soy el único soy el único que soy el único que confunde un enderman con un spawn yo necesito hierro a ver enderman toma perra vale ahí no me das ahí está ya ya me dio una enderperla una enderperla enderpearl pero no tengo a ver ahí está ahí está y trae madera si puedes si no pues te vas por madera nada no es cierto que encantas de una espada o un pico espada vaya con tres niveles yo lo tengo en el inventario bueno había un cofre un cofre un horno con poquito hierro y lo agarré todo y me caía la lava por accidente a propósito no tú eres ese baboso que está ahí no ese güey aprende algo madera ese güey aprende algo madera pues tal de los peores nada o no o no mira brillo moradito a ver ah pues yo tengo aquí madera que pendejo a ver dónde está a mí qué pan de ajo mira aquí tengo los vidrios pero sabes que estoy pensando que la otra vez ya no puse las ventanas quieres madera verdad sí así está bien o más es lo que te traje en serio sí entonces ten esto entonces qué te parece si vamos por acá o bueno va vamos aunque mira un creeper nada más te sigue a ti güey pero eres feo ese güey la verdad es que hay que perder me imagino que así no pues yo las pondría en un caminito pero bueno aquí tapé yo aquí tapé yo así mira así no por allá exactamente bueno aunque está mal porque si lo vemos así ah no no así está bien sí porque si lo vemos así no sí sí está bien sí está bien es más mira lo podemos poner así bueno así mira no mejor si queda mejor así bueno ya ahora sí vamos me traje un stack de hierro para qué pues por qué no dije pues por qué no para que te maten con el opio exactamente ese güey mira vamos a quitar esto y vamos a ponerlo aquí así ay ya me picó de diamante qué te parece si a los si en un ratito vamos a explorar una vez que ya exploramos todo vamos por animales ¿animales? ¿hacer una granja o qué? simón así y luego así y luego mira bueno por acá ya no hay nada y no tengo mapa me traje un stack de vidrio de cristal por aquí pues porque no me fijé güey jajaja a ver ya no te estoy siguiendo eh como que quitarle el clima pues ¿dónde estás? ¿dónde estás? Lalo ¿qué pedo? ¿dónde estás? ¿por dónde? esmeralda por si encontró más o encontré esmeralda 3 1 ¿Y eso soy yo? Ah, sí, viste a un creeper, dices, ¿verdad? Simón, pero... ¿Dónde estaba la escalera de...? La chinga puse, ¿qué es este? De piedra ¡Eh! A huevo Dices que trae yo Simón, ¿quieres que vaya contigo? Por favor Voy a la mera entrada donde empezamos a marcar Run, bitch, run Es más, pues creo que estás aquí, güey ¿Cuánto quieres o qué quieres o qué pedo? Necesito tu... No sé La mitad Bueno, ya gasté yo en tres picos Así que te doy veintinueve ¿Y quieres una mesa? Por si te vas de... Si te vas de puta No, no es cierto Jejeje Y mira, las tijeras quitan la telaraña Entonces vamos a hacer... Bueno, me voy a hacer unas tijeras Y me voy a hacer... ¿Qué es la espada, no? La espada se te empieza a gastar Y pues no queremos eso, ¿no? Y pues tenemos hierro Entonces, pues, ¿por qué no? ¿Yolo? Porque Yolo ¿Qué significa Yolo? You only want ¿Yo lo quiero? Yolo vives una vez Ah Want, ¿qué no es querer? O algo así Want A vez con él Ah Yo no entendí Want Want I want I want Believe Es que dispénsame por mi inglés Pero como no voy al inglés, pues Eso es lo que pasa ¿Por qué no voy? ¿No fuiste hoy? No, no me desperté Y es que Es que fíjate que Mi Según por eso ayer no jugaste Simón, pero fíjate Es que yo dije No, pues me voy a despertar temprano Porque llegando Pues no me voy a Este Dormir Porque Güey, te llevaste la mesa de crafteo de aquí Te dije Ten una Y te di una Debes de tener dos No, pues ahora te chingas Y me regresas mi mesa Sí, pero no voy a desperdiciar madera Haciendo otra mesa Dámela Muchas gracias ¿Quieres un horno? Pues come churro No, no es cierto Depende ¿Quieres unas churras del moro? Nomás Con rata Con rata incluida ¿Por qué? ¿Qué a poco hubo algo así? Pues me dijeron alguna vez Que hace miles de años Cuando el Morro se llama ¿Cómo dices? El moro El moro Era muy famoso Y hasta los artitas Iban y todo Que se encontró Una Pues güey Pero ya no van Los artistas Ahora se van los artistas Al Starbucks Y en vez de pedir churros Piden un Muffin Glaseado Con canela Canela Este Italiana Y tú te quedas Pero bueno No, pues no Pero así me Pero así me dijeron Que en aquel entonces Encontraron una rata Frita Ahí en el aceite Porque ves que Los fríen en aceite Muy ahí frita Y pues ¿Quién sabe la verdad? Ve tú a saber No tengo mapa Maldita sea A ver Por aquí Muy bien A ver Ah, mira Aquí está Mi de esta La esmeralda Nada más me dio una Pero pues bueno Peor es nada Yo la otra vez vi Bueno, no la otra vez Sino ahorita que pasé Por contigo Vi Carbón, creo Oh, tengo una bola De limo También deberíamos Empezar a hacer Este Mira que lloro Deberíamos empezar A hacer Un creeper Aquí hay un creeper También Y estás atrás de mí ¿No? Ojos de Ender Yo te iba a decir Que Empezáramos a hacer Ya mecanismos Y todo eso Por ejemplo Puertas automáticas Y mamadas Así Cierto Ah, pues mira Llevo 15 minutos De De Mina Entonces Voy a Hacer mejor La casa ¿Va? Bueno Deja pico esto Y pico todo Lo que vea De paso Y ya Para juntar También niveles Ahí veo tu Gamertag A lo lejos Bueno Está más cerca Está más cerca Está más cerca Un wey me lo había dicho En el servicio militar Pero ya no me acuerdo Pero Una mamada Sí Pero o sea Wey Contaban un chiste Y en vez de reírse De Ah Decía Lol 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 Y yo sé ¿De qué pedo? No mames Ríete bien Como cualquier persona normal Como cualquier persona normal Sería Y un wey Se le dice Oye ¿Sabes qué significa? Sí wey Significa Lol No sé qué Y los dos así Pues me vale madre Lo que signifique Wey Ríete bien Pero ya no le dijimos nada Nada Nos quedamos así De Ay déjale imbécil Bueno Pues ya No mames No te rías Lol 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 No mames Wey No mames O sea Nada me digas Ahí te estás riendo De Ja O sea Ese wey Pero no le decíamos Wey ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Con tu culo Con mi fideo Y Lol Lol Y no mames Wey Ríete bien Y luego bien cagado El wey O sea No mames Pero cagado Cagado Negro Pansón Alto Bueno Y como si yo estuviera Muy esbelto ¿No? Pero A muy A muy güero Ajá Pero no mames Ese wey Se pasaba de negro Parecía O sea Con decirte Wey Que le decíamos Balú Y tenía una pinche panzota Pero o sea Yo al menos Camino bien Yo creo Pero ese wey Si sacaba la panza Para caminar Y tenía una jorobota Y una vez lo pasaban así ¿Ves que te pasaban a gritar? Y tienes que gritar Paso redoblado Ya O mamadas así Ese wey Le decía Paso redoblado Pero como gay Wey Y todo Pinche puto Pinche Wey No ese era otro Pero dejó de ir El wey El joto Se llamaba Rodrigo A veces perdiste La mitad De tus suscriptores Por homofóbico Pues no soy homofóbico Pero homofóbico Homofóbico Dije Pero pues wey No mames Ese wey Y además Yo tengo la mala suerte De que O sea que Me estás diciendo Que tú eres Homosexual Lalo Pues tú eres La mitad De mis suscriptores ¿Verdad? Turn down forward No pero He tenido la mala suerte De conocer gente Que es homosexual Y que no me cae bien Pero pues no le No le No le ¿Cómo se dice? Pues no La cosa no ¿Verdad no? No, está para que cuente Ese wey No pues Por ejemplo Tengo un primo Que es homosexual Bueno Es mi tío Pero Es un primo tío O creo que Si es mi tío Mi primo ¿Quién sabe Que será de mi wey? Será de mi Será de mi El novio Ese wey No mames No Si es mi tío Mi primo No sé que sea de mi Creo es el primo De mi papá Pero primo Primo hermano A ver Es hermano Ah si es primo hermano De mi papá Entonces ¿Qué es de mi Lalo? Si quieres te lo presento A mi primo Mi tío primo No pero pues No pero pues Dicen Ay no manches A mi Mi familia me dice No manches Que mala Pata De tu primo Que Ya se Destapó O no sé que Y tu tío O sea su papá Está bien mal Ya no quieren ni Hablarle a la familia Por vergüenza Que no sé que Pero pues yo si de Pues a mi no me importa Si es Gay O Trasbestia O lo que sea No me importa No me interesa Yo ni le hablo No o sea Aunque no le hablo No pero pues No me importa Si es su vida Pues yo que A poco Si tu te pones así Pues menos así No wey Fíjate que Fíjate que Soy esto Y pues Me gusta Justin ¿Qué crees? Me gusta el reggaeton Y ahí si te digo No Alguna vez intenté Escucharlo Pero no No entró No entró Lalo ¿Creerías Si te dijera Que ya me perdí? Eh si ¿Tú ya te perdiste? No yo ya me regresé Ya estaban los cofres Es que sigo encontrando Pendejadas de ¿No has encontrado cofres? No cofres no Pero Carboni ¿Te va a salir o qué? No ahorita Ahorita a ver si me ubico bien Luego no me creías Que yo estaba comiendo Y tú no wey Ya no te voy a insistir Bla 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 Pero eso me lo dijiste Después de que yo te dije Que no había insistido Pues porque estaba comiendo Wey No voy a estar viendo Mi Facebook A cada dos minutos Para ver qué dices Y aparte Te había preguntado Y pones un link A más de contestar Wey ¿En serio? No me fijé Si te dije Ahorita Nada más que dije Como algo Si te dije ¿No? O no De plano así Me quedé que yo No ve No ve No me chino Mira un murciélago Murciégalo Murciégalo Ya tenemos A ver Yo por dónde iba A ver Ah bueno Ya te vi Pero Voy a Simón Sí pero mira Picando Ya tengo 16 niveles Entonces mira Perfecto ¿No crees? Ya mira Que no hay tierra ¿Por qué no podemos Hacer esto? Porque le quita Gracias Ese wey Y así quitamos Me encontramos Pedernales Wey Además este piso Me gusta Bueno Esta Textura Textura Me gusta Para piso A ti no ¿La grabo? Ajá Lo que me choca Es el sonidito Cuando pises Bueno pues ya ni pedo Tendrá que ser Para otra ocasión Bueno pues ya tengo 16 niveles De experiencia La ló Ya me voy a hacer La casa De De Nuestra casa Ándale Andamos para acá Escalera al cielo Del cristal Se va a llamar A ver A ver Voy a dejar Esto O me lo subo ¿Qué cosa? Los minerales Y todo eso Solo si los vas a poner Dentro de la casa Tienen un lugar seguro Simón Pues entonces me los llevo Va No voy a llevar El oro El hierro Pendejo ¿Qué hago? Tenemos un oro El oro El oro El hierro La esmeralda Las bolas de limo El carbón Para empezar ¿Qué es la palabra Hierro Con Y? Pues así se escribe ¿No? No Te entendí Te entendí Hierro con H Por eso dije Pues así se escribe No yo dije Con Y Simón Simón ya Ya caí Ah pues No ¿Qué significa? ¿O qué pedo? Error 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 de dedo Error de dedo ¿Qué pasa? ¿Por pendejo O por descuido? ¿Ve? Sí Así especifica Por pendejo Por descuido Dice Bueno Por ignorancia O por descuido Por corno De paralítico Bárbara Lalalalalalalal Hazle güey Pero de plano Le decía Lololololololol Entonces se le quedó Miendo raro Pues yo me quedé Así de este pendejo ¿Por qué no se ríe Como cualquier persona A carcajadas de Buaja O mamá las hace Es que bueno Para escribir Si está mejor Lol que Güey yo pongo Yo pongo un Yo pongo un Ja 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 Toda la vida Güey o sea No mames Pero bueno Es de noche Precisamente Pero Estoy en la mina Pues sí güey Pero a mí me van a matar Allá arriba Voy de regreso Y no me pierdo Como otros Menos Que con Qué bueno Que está hablando De David Y no de mí Ahí me perdí Me estás jodiendo Eduard Hola Eduard Y te llamas Eduard Sí Ahí estás Vi que te dormiste Agarrando tu espada Lalo Bueno pues ahora sí Ya voy Dice mi primo Que tiene El internet De Total play Y que tiene De subida y de bajada O sea que es lo mismo 15 15 megas Pues yo tengo 15 Igual pero De subida De Bajada nada más De subida Tengo Casi 4 O 4 O casi 5 Algo así Creo que tengo 4 Creo Ay wey Ahí se ve el sol Bien bonito La otra vez Estuviste Pues está grabado Sí la otra vez Estuviste aquí Bueno En la mina O no sé Simón se nota Porque todo el trigo Ya está Para cosechar Y el pollo Ya dejó un buen De huevos De pollo Que para tu culo Van derechas Barbarbar Barbar Barbar No me averiguaste eso Y no ¿Qué? Sí la pica Tiene hue A ver Vamos a ver ¿Qué más hago? ¿Qué más hago Lalo? La cena ¿Quieres que tenga Un hermoso pastel? No 500 pasteles Nomás para ti Hay huevos Vamos ¿Y se puede? Pues sí tengo huevos Me falta la leche Lol El que te llena El que te llena El que te llena el gusto De leche Vete la mierda Doctor Mengeche A ver Doctor Mengeche Tengo que plantar Me exploté un creeper Al lado de Un aldeano zombie ¿A poco ahí Pueden aparecer Aldeanos zombies En las minas Y eso Qué loco Pero tenemos que hacer Ese logro De convertirlo A A niño de verdad Va a ser un niño De verdad Que cada vez que mienta Le va a crecer más Todavía la nariz Imaginar que fuera Con otra cosa Yo sería bien mentiroso Ese güey Andale No sé si está ese chiste Que dice Así que quieres Ser El novio de mi hija Y por supuesto señora Voy muy serio Con su hija Que no sé qué Y ya Y eres este El borracho Y no señora Y drogadicto No tampoco Y no sé qué Y infiel menos Entonces eres el hombre Perfecto Le dice No señora Nada más tengo un problema ¿Y cuáles? Que soy muy mentiroso Y ya Y ya Ese es todo el chiste Por el resto de la vida Aunque sí estoy viendo Que tengo un poquito De lag Pero Con el de Telmex Nomás Tenía ¿Veneno normal o no veneno? Con Telmex Podías jugar plantas Contra los zombies Estuche Pero no Prefiero jugar Ese güey No Suelta la vida Atrás de ti Agarrándote La espalda Y yo así De mi cara De que pedo Estos imbéciles Que piensan Porque si has visto El video original ¿No? ¿No lo has visto? Que güey Con razón Eres tan deslichado Pues según En el video original Este güey Según están peleando Igual una batalla De Rap O una mamada Así Y el güey Le dice No Pues yo soy Muy chingón Y a ver A ver Están ahí con su pinche batalla De rap ¿No? Y dice Tú Y yo No somos iguales Que no Y empieza ella a decir Una pendejada Así que ni Ni rima Güey Pero pues sus amigos Como estaban ahí Al lado de él Y haciéndole cabula Pues nada Le decían ¡Oh! Y por eso hasta Se ve cuando Apuntan al otro güey Se queda así Pues este güey ¿Qué está diciendo? O sea No está ni rimando Y no está diciendo Nada Así como el mac Dinero Una mamada así Pero sin chiste ¿Y dinero? Aprende algo Dinero Madera Todo Madera 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 A ver No hay tierra A huevo que sí Pero es esto Que tiene Debería ser La de dos pisos La abusea Y ser De esto Ah Mi perrito Está llorando Porque Pues porque no me ha visto En Eones de años No yo también La escuché Pero que carajo ¿Por qué? Pues a lo mejor Se escucha Doble A ver Bueno Si sigo teniendo Un poquito lag Pero bueno Acabo de tirar Un stack De diamante Un stack De hierro A mi mapa Si tengo Un stack De diamante Ese güey De hierro Al carajo ¿Por qué? Porque ya no tenía Espacio Simón Bueno No lo tiré Al carajo O sea Está aquí Güey Pero Lo tiré Al piso Porque ya no Tengo espacio Yo creo ya Me perdí Como todo un Es que ya no Estaba en las minas No me Fui a una cueva Las minas De inmulsión A ver Ahora sí Todos los minerales Aquí Oye Oye Pero pues Ya no pongas Allá Los hornos Mejor hay que Ponerlos aquí ¿No? En la casa Pues porque Se van a ver Mejor Yo creo Ahí Entendí ¿Por qué? No lo sé Voy a llenarlo A ver Así Y vamos a poner Los vidrios ¿En las ventanas Quieres paneles O? ¿O cómo ves? ¿Por qué? Es que no te entiendo Te entiendo ¿Por qué? No digo ¿Para qué? Pues paneles De vidrio ¿Cómo? ¿Para qué? Ahí ya En vez de El bloque De vidrio ¿El bloque? Pues en este Pack de texturas Se ve bien El bloque ¿No? Pues sí Pero pues Se va a gastar Mucho Pero según yo Gastas Dos stacks De arena Ahí en Los hornos Bueno va Lo voy a poner A ver qué tal Se ve A ver qué tal Me convenciste Lalo Pues se ven igual Que las Paneles Pero bueno Así ya los Pese a poner Encontré Tus marcas De torcha Está chido ¿No? ¿Qué pedo? Pues si me trajo Un stack O no era Un stack Bueno Pues a ver Qué pasa Ya Oh si Soy libre Si yo te veo Todavía ahí abajo A ver Pero ¿Qué crees Lalo? Que ya se está Haciendo de noche Y ya vamos a terminar Este capítulo De 30 minutacos ¿Ya puede ser un 30 minutos? Si man Y no has guardado Así que si explotas O algo Ya valió madre Esto Y guardas aquí Pues porque estoy grabando ¿Qué dijiste? Bueno va Tampoco Se tarda media hora Oye pues se ve Muy bien aquí A ver Déjame Asomo Bueno No sé por afuera Cómo se vea Eso significa Un Horrible Es como Bajarle Los humos A alguien A ese Bajarlo De su nube Oiga pues ¿Te subiste A las camas? Ah no Pero aquí tengo Creo un stack De Cuerdas Si quieres Hacemos otras Si quieres Si no Pues baja Ya voy De su nube Sin las camas We're out We're out We're out One two three One two three And I need to I need Um ¿Cómo se dice Tablones en inglés? How do you say Tablones en inglés? Table No Eso es ¿Dónde? ¿Dónde? Bananero ¿Para el verano? ¿Al principio? Ah Si Tenemos que alumbrar Ahí Nunca lo había hecho Así wey Pero Bien mamona En el buen sentido O en el mal sentido Ese pendejo Al mismo tiempo ¿No? Es más Mira antes de dormir Nos vamos a hacer Una miniatura Junto a la luz De la luna ¿Por qué quieres que se vea? La luna ¿La luna? ¿Que está subiendo? Y yo con esto Así Uno Dos Y Toma ya Ahí está la miniatura Sale mi Ay wey Me voy a caer Pero bueno Bueno pues Se ve bien cabrón Este precipicio Ahora que lo veo Simón A ver ¿Qué pasa si Ah Simón? Porque como es agua Se ve infinito Y más allá Pero poco estamos En la mera orilla Del mapa Simón Pero pues es que Nada más ahí estaba La La montaña Que me gusta Bueno Lalo Pues entonces aquí corto Espero que les haya gustado Denle like Suscribirse Y para la otra Tiro a Lalo Por el precipicio Bueno Pues hasta